Perdemos a Kross Perdemos a Kross Nueva lesión Nueva lesión de un jugador del Real Madrid Importante Comienza la temporada Y el brujo El brujo tiene que actuar Tiene que actuar Va a ser una lesión Que probablemente le tenga apartado Durante más o menos un mes Una lesión Que se trata de una pubalgia Una pubalgia Que ya sabemos que Fue uno de los principales motivos De por qué Kaka fracasó tanto en el Real Madrid Tantas lesiones de pubalgias Pues Kross Que también ya venía arrastrando Problemas de pubalgia anteriormente Pues se ha lesionado Un jugador vital Como bien sabréis Del Real Madrid Primeramente En esta temporada Bueno pues posiblemente Alaba tampoco esté en la primera jornada Ya sabéis que está con Bueno con positivo en COVID ¿No? David Alaba por mala suerte Y pues ahora le toca a Toni Kross Que pues tiene esa lesión ¿No? Menos mal Menos mal Menos mal Que tenemos bien cubierta Esa posición de Del mediocampista ¿No? Que ahí seguramente Pues puede jugar perfectamente Fede Valverde ¿No? Y nos puede dar muchas garantías ¿No? Pero se me inflan mucho los huevos Se me inflan Se me inflan Y no es con aire Se me inflan ¿Por qué siempre el Real Madrid? ¿Por qué siempre el Real Madrid? ¿Vamos a seguir con la misma cadena Que la temporada pasada? Vamos a ver Porque en teoría Tenemos otro preparador físico Tenemos a Pintus Tenemos a Pintus Eden Hazard está con un Plan específico Gareth Bale se está viendo Un buen estado de forma En teoría Isco está fino Pero que ya sabéis Que esto de la finura Con Isco Es totalmente irrelevante Yo Sinceramente Espero Espero Si se tienen que lesionar Espero que no sean De posiciones importantes ¿Qué quiero decir importantes? En la portería Y en el delantero centro Creo que son las dos únicas Posiciones Donde Si no hay una masiva Cadena de lesiones Por ejemplo En lateral derecho En lateral izquierdo O en centrales Pues evidentemente no O en el centro del campo Claro Pero si falla Por ejemplo Karim Benzema Perdemos muchísimo Y si perdemos a Courtois Evidentemente ya estamos Para el traste Aunque sinceramente Lunin me convenció Bastante en pretemporada En ese partido Contra el Rangers Ya sabéis Y como eso he comentado Antes en el JKC News Que se está subiendo Por cierto Se está subiendo ahora mismo El JKC News Lo que pasa es que Youtube va tan mal Va tan mal Que un vídeo Para que esté totalmente Procesado Últimamente me tarda Una hora Así que si Vosotros veis Que no subo la noticia Inmediatamente Es porque Youtube Todavía está procesando Ese vídeo Y que por ende Todavía no voy a poder Publicarlo ¿Vale? Pero Pero bueno En definitiva Es lo que he comentado Ya he perdido el hilo Así que voy a tomar Otro tago de café Lo dicho El Real Madrid Se va a enfrentar Contra el Era el Praga ¿No? Praga Contra Praga Y bueno Va a ser un partido Donde ya sabéis Que ni Klos Ni Alaba Va a jugar Veremos a ver Me apetece mucho Ver a Gareth Bale A ver en la forma En la que está Me pregunto Si podrá jugar Eden Hazard ¿No? Ahí veremos ya Un poquito más De titulares Yo creo ¿No? Entonces Será algo para También incluso Hacer un Rincón reflexivo Una vez terminado Ese partido ¿No? Y sacar conclusiones De cómo Puede empezar El equipo La próxima temporada Hay un último partido De pretemporada Eso sí El día 8 de agosto Frente al Milan Un partido Medianamente exigente Me refiero a nivel De club Nos enfrentaremos Ante Brahim Díaz ¿No? El 8 de agosto Pero sí que es cierto Que este partido El que viene Pues nos puede servir Un poquito Por cómo está El Real Madrid ¿Vale? Si está en forma Si está pues bueno Todavía falta de rodaje Etcétera Pero sí que es cierto Que ya basta ¿No? Porque No hace mucho Que ya se recibió La información Esta de Que David Alaba Es baja Ahora es cross Espero que ya basta ¿No? Es decir Brujo cálmate Brujo cálmate Si no quieres Que te tire la taza En la cabeza Si quieres que te tire La taza En la cabeza Tú me lo dices Y yo Me da igual Aunque haya café Yo te la tiro igual ¿Vale? Aunque esté el café Abriendo Porque sí que es cierto Que ya me tiene cansado Porque esto es un bucle ¿Verdad? Es decir Lo de la temporada pasada Es que era Prácticamente cada 3 o 4 días Una lesión nueva Y cuando uno se iba recuperando Se lesionaba al otro Y luego se volvía a lesionar El que se volvía a recuperar Etcétera Es decir Una especie Bautizamos Gareth Bale Lo que pasó con él ¿No? Es decir Que él se recuperaba Esto pasaba con Gareth Bale Se recuperaba Cuando estaba en el Real Madrid Se recuperaba de una lesión ¿Vale? Tenía que jugar un Un poco más ¿No? Algunos partidos Un par de partidos Para volver a recuperar la forma Y cuando estaba en ese punto De recuperar la forma ¡Pum! Otra lesión Y así Era una rueda Era un bucle Pues aquí lo mismo Es decir Se recupera un jugador Buen nivel Se lesiona el suplente Y luego se lesiona el titular En fin En fin Esto es lo que pasó realmente La temporada pasada Que nosotros criticábamos Yo también incluso Criticábamos el preparador físico Y como también pase aquí Ahora también con Pintus Yo voy a decir Oye Aquí Las culpas de quienes son ahora ¿Vale? ¿De Florentino y los avios? No No lo es No lo es ¿No? Así que puede ser un tema Un tema complicado Bien Acabo de subir un JKC News ¿Vale? Bastante interesante Sobre Kylian Mbappé ¿No? De que De que Bueno Ya sabéis que Según Le Parisien No iba a venir este verano Sino gratis En el 2022 Y he vuelto a hablar Del tema de Messi ¿Vale? Si queréis debatir conmigo El tema de Messi Porque hay mucha gente Que Es que Esto es un tabú Es que parece que Hablar del tema de Messi La masa salarial Y de las Actualizaciones de noticias Que es por eso Que vuelvo a hacer la noticia Parece ser Parece ser que es un tabú En Twitter En mi Twitter parece que es un tabú Cada vez que digo Bueno Laporta ha dicho esto Y doy mi opinión ¡Wow! Aquí ya vas de economista A parte economista No voy de nada No voy de nada Hay noticias Hay declaraciones Hay argumentos Hay artículos Que pues puedes Perfectamente No hace falta ser economista Para opinar ¿No? Pero bueno La gente se lo toma muy Muy en serio ¿Ven? Entonces Entonces mi reflexión Aquí en el rincón De JKC Live Pues que tengo miedo Tengo miedo Por como Finalmente va a afrontar El Real Madrid La próxima temporada Sin fichajes Tengo miedo Por esa cadena De lesiones Que podemos Este es el brujo Este ha sido el brujo Este ha sido el brujo Lo dicho Tengo miedo De esa cadena De lesiones Que no sea A más jugadores Del Real Madrid Yo espero que no Yo espero que Pintus Pues sepa Lo que está haciendo Sepa lo que está haciendo Y sepa cuidar A los jugadores En la alimentación En hábitos Etcétera Pues que si no Ya es que Aparri Vámonos Empezar la liga Con lesionados Con bajas Pues oye No empezaríamos Creo que con buen pie ¿No? Sabiendo que todavía Tenemos una plantilla Que agradece Menos mal que el primer partido No es del todo exigente Que nos puede hacer pinchar Perfectamente Pero no es súper exigente El primer partido De liga Entonces eso también Me deja un poquito Más tranquilo Es decir Si jugamos con Fede Valverde Si por ejemplo Jugamos de central Con Nacho y Militao Y Mendir Atralizier Perfecto ¿Vale? Es decir No pasa nada No pasa absolutamente nada Si al final se designa Un extremo Lo que sea Tal Pues no pasa nada Pero bueno En definitiva No tengo muchas expectativas Salud